Aprender a cocinar, intercambiar recetas y explorar nuevos sabores es muy fácil hoy en día gracias a la ayuda de internet y, en especial, a los blogs de cocina, en los que cada día cientos de personas cuelgan sus recetas y las comparten con el mundo entero. Seguramente en el lugar en que tú vives hay unas recetas deliciosas y es posible que muchas de ellas sean desconocidas más allá de tus fronteras. Pues bien, tú puedes liderar un proceso para que esas recetas viajen por el mundo y, de paso, para que algunos sabores nuevos se empiecen a introducir en tu propia cocina. Para eso, te proponemos que involucres a un grupo de madres o de mujeres en general, pues seguramente ellas tienen muchas recetas por compartir. Son las mamás que disfrutan el buen comer. Las mamás golosas. Algunas de ellas no estarán familiarizadas con la tecnología y esta puede ser la oportunidad de que lo hagan. Por esto, para armar el grupo, debes pensar ideas creativas que les resulten atractivas. Por ejemplo, puedes citar a un club de cocina y aprovechar la ocasión para contarles y desarrollar el proyecto. En la primera sesión, sorpréndelas con una presentación en Prezi, en la que les cuentes tus ideas y les expliques todo lo que se puede compartir y aprender en Internet. Proponles que el club se haga dos veces por semana y que cada día cocinen dos platos, uno que sepan cocinar muy bien y otro que encuentren en un blog de cocina. Seguramente cautivarás a más de una. Al final de cada sesión, decidirán las recetas del próximo día. Un blog de cocina incluye, básicamente, recetas e imágenes de los mejores platos. Así que para hacer el de ustedes, es cuestión de distribuir las tareas. Mientras Lola prepara los platos, Pepa va escribiendo las recetas, Inés toma algunas fotos y Julia y tú van metiendo todo al computador. Esos platos viajarán desde tu cocina hasta los lugares más exóticos del mundo. Y así, como tus mamás golosas, pueden decidir que la semana entrante prepararán esas extrañas ancas de rana que encontraron en un blog de cocina portuguesa. Asimismo, es posible que las hormigas culonas que prepara tu tía comiencen a imponerse en las cocinas de Tokio.